40 Esto era las ketchup, las ketchup ¿Esto era las ketchup? ¡Esto era las ketchup! Y esto, la azúcar moreno ¡Madre mía! Pues eso sí lo hubiese sabido Claro, eso sí Eduardo Aldar Inspiré de contrata En Morning Box ¡Concursazo! Bueno, un concursazo Pero nuevo Creo que nuevo, Aldar Hoy estrenamos concurso Yo siempre quisiera ser A ver, lo digo aquí, lo confieso Sí Quise ser siempre Mayra Gómez Kemp Siempre No lo conseguí Si quieres un día te vestimos de ella, ¿eh? No, no hace falta No Pero lo voy a intentar Voy a haceros un concursazo Se llama 1, 2, 3 Concursazo esta vez Concursazo esta vez Nada original Vale Es una ronda de preguntas y respuestas Sí Que tienes que responder a la limón Aquí no hay concurso uno contra otro No hay competitividad Tenemos que hacer equipo Si no conseguís el objetivo Perdemos Perdéis y sois los lerdos de los 40 Clásicos Muy bien Ya lo somos Ya lo somos No pasa nada Los losers de los 40 Clásicos Los losers ¿Conseguiremos ponernos de acuerdo? Puede ser, Jep Rápidamente Quiero que unéis vuestras fuerzas, ¿vale? Venga Dame la mano Cariño mío Dame la mano Es igual que el 1, 2, 3 Haré una pregunta Que son nombres de lo que sea Y hay que enumerar uno por uno Yo diré 1, 2, 3 ¿Estás atendido, Andrea? Sí, sí Es que estábamos ¿Qué he dicho, Andrea? ¿Qué he dicho? Que vas a hacer dos preguntas Y que tendremos que estar unidos ¿Cómo que dos preguntas? Escucha La brocachasela Andrea no se sabe lo que está La pregunta es Lo que sea Nombres de lo que fuera Y diré 1, 2, 3 Con cursados esta vez Repite la que acabo de decir Como por ejemplo tal Una, otra Una, otra Vale No podéis repetir más de una Se repite Se cancela la prueba Se para Y no podéis dar pistas Uno a otro Más que por gestos Por ejemplo Estamos atascados Tienes un momento Que no se le ocurre Haces tú Por gestos Lo que quieras indicarle Pero nunca con palabras Gestos ¿Vale? Es uno, otro, uno, otro El típico juego del 1, 2, 3 ¿Sabes, no? Ir diciendo palabras Sí, sí, sí Si repetís Se ves fuera Y el tiempo son 30 segundos Serán 4 rondas de preguntas Espero que sea fácil Conseguir 40 puntos Es fácil Y es el objetivo 40 puntos 40 como los 40 clásicos Muy bien Si no conseguís 40 L de losers Venga ¿Preparados? Ya me veo la L aquí arriba Son 4 rondas nada más Pregunta número 1 Primera ronda ¿Tienes? No, no, no Espera, espera La música viene cuando Diga 1, 2, 3 Me encanta Bueno, es interesante Espera La pregunta tiene lo suyo Nombres de cantantes Va de menos a más De dificultad Venga Nombres de cantantes O grupos españoles Cantantes O grupos españoles Sí Que hayan participado Con mayor o menor éxito En Eurovisión ¡Uh! Representando a España Vale España Como por ejemplo Masiel 1, 2, 3 Concursado esta vez Masiel Salomé Sergio Dalma ¡Ah! ¿Y ese 12? Paso a lo soler Anabel Conde Pero tío ¿Qué? Rulo Nenzo Algo pequeñito ¿Cómo era este? Chiquili 4 Daniel Dijes ¿Qué más? ¿Qué más? Bomba ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Tira para atrás No Ah sí Amaya y Alfred Amaya y Alfred Sí Alfred y Amaya Azúcar moreno Julio Iglesias Conchita Bautista Amaya y Alfred Han entrado dentro del tiempo Esto Esto era las ketchup Las ketchup Esto era las ketchup Esto era las ketchup Y esto La azúcar moreno Madre mía Pues eso sí lo hubiese sabido Claro Eso sí Eso sí Pero esto las ketchup ¿Cuántos puntos han sido? Con el Bloody Mary Han sido 10 respuestas acertadas Con lo cual vamos muy bien Son 4 rondas Vamos 10 No está nada mal 10 Bueno Venga 30 más y lo tenemos hecho ¿Vale? Hecho Ahora empiezas tú ¿Vale? Vale Venga Pregunta número 2 Ronda de preguntas número 2 Nombres de personajes Femeninos Humanos Humanos De dibujos animados No valdrán animales Ni robots Ni seres fantásticos Repito Personajes femeninos De dibujos animados Humanos Como por ejemplo Heidi 1, 2, 3 Concurso esta vez Tiempo Heidi Uf Estoy espeso en esto Nombres femeninos Nuka O era Jackie 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 Una respuesta Escuchemos la voz La voz del super tacañón Que soy yo en este caso No se puede aceptar nunca ¿Por qué? Porque dijimos claramente Y dos veces Ah, humanos 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 Nunca era una osita Tenías candy candy Humanos Tenías arales No hay tantos Que no hay de tantos Hay millones Muchos Tenías Pues en Meyer En fin, en mil Bueno Lo siento No pasa nada Ha sido una respuesta Con lo cual Hacemos 11 Llegaremos a 40 Tenemos que ir muy rápido En la siguiente A ver Y ya dijo Aquí va peor la cosa Tercera ronda Y es la penúltima ¿Preparados? Venga Uy, uy, uy A ver cómo está la cosa Nombres de películas De Steven Spielberg En las que haya participado Como director O como productor Hay muchísimas Por ejemplo E.T. Un, dos, tres Concurso otra vez E.T. E.T. Jurassic Park Eh, cariño encogido a los niños Eh... No lo sé Eh... No lo tengo ni pute Nah Eh... Vale, dime Eh, tiburón Beso Eh, ¿quién más? ¿Qué más? Eh, Spielberg, 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 Spielberg Eh... ¿Avatar? No No puedes hablar No puedes hablar Mmm... Yo no sé si estuvo En... Eh... ¿Cómo se llamaba esta? Ah, sí Los Goonies Los Goonies ¡Tiempo! Campan y se acabó Eh, yo pensaba que este Vas a ser tú mejor que yo, eh Estoy espeso Anda que no había, eh Había Los Gremlins Los Goonies Porter, que se muestra Es la tercera fase Anda que no hay Es que no domino mucho La cinematografía Indiana Jones Uno, dos, tres, cuatro, cinco Es que vamos Yo me he quedado con dudas Que a lo mejor Eh... Cariño encogido a los niños Formó parte de, ¿no? Lo he pensado Creo que lo produjo Eh... Amblin, creo Amblin, ¿no? Creo recordar No estoy 100% seguro, eh Pero bueno, lo voy a dar por buena Venga, muy bien Han sido cinco respuestas acertadas Cinco Con lo cual Llevamos diez la primera Uno la segunda Cinco la tercera Vamos, dieciséis Dieciséis Hay que hacer veinticuatro Para llegar a cuarenta Sí, claro Es que vamos No, 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 no No, no, no Preparados Preparados Pero será fácil, ¿no? Venga A ver Lo de Provisión es lo que más fácil Me ha salido a mí Vamos a daros Eh... Juan Súper Tacañón Cuarenta segundos, ¿vale? Cuarenta, ¿perfecto? Perfecto, venga Gracias Vamos allá Me da que les van a echar la cadena Y me da pena perder compañeros de trabajo Damos pena Vamos allá Nombres de personajes de Barrio Sésamo En cualquiera de sus versiones, etapas o nacionalidades No importa, aquí, América o China ¿Vale? Y atención Pueden ser humanos o muñecos de trap No importa Todo vale Personajes de Barrio Sésamo o Sésamo Street En cualquier versión, cualquier idioma, cualquier país Cualquier adaptación ¿Preparados? Venga Por ejemplo Espinete Un, dos, tres Concusados a ver Espinete Muy bien La gallina caponata Don Pimpong Don Pimpong El monstruo de las galletas Monstruo de las galletas Chema Chema Eh... La cerdita Peggy ¡Ay, no! ¡Los cientos! ¡Los moppets! ¡Los moppets! ¡No! Bueno Me lo imaginaba Han sido cinco Sí, sí, pasa, sí Han sido cinco Los 40 losers Los 40 losers Han sido cinco Bueno Te digo No es fácil, ¿eh? Uno la segunda Once Dieciséis y cinco Lo mejor Eurovisión Veintiuno Me encanta Pero eso es una prueba Raspavo Hay que llegar a cuarenta Hay que llegar a cuarenta O sea que La próxima vez Hay que superar los veintiuno, ¿vale? Vale Ese es el reto Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado este concurso Me encanta este concurso Me encanta Muchas gracias, Aldán Vamos a estudiar más Vamos a estudiar más Para la próxima Adiós Suscríbete y comenta Los mejores contenidos ¡Suscríbete y comenta! ¡Suscríbete y comenta! ¡Suscríbete!